Encontramos dos caminos en esta rama de la literatura de Guatemala. En uno de ellos tenemos las obras existentes que narran la cultura quiché, incluyendo el Popol Vuh y el Rabinal Hachí, redactadas desde el inicio de la influencia europea en el nuevo mundo hasta nuestros días. Géneros literarios Mira, yo creo que el cuento, la novela y la poesía son como los principales géneros en los cuales la gente puede investigar y donde, digamos, hay como una amplia catálogo que la gente puede encontrar, ¿verdad? Es como muy difícil poder decir por género, sino más bien para entender la literatura, creo que hay que entenderla desde una estructura más amplia y más compleja que encierra todos los géneros literarios. La literatura guatemalteca me atrevería a decir que es una de las más completas en América Latina. Tenemos una tradición literaria muy fuerte que podría competir fácilmente con México, con Colombia y con Argentina, que a mi criterio son como las chiles, los países más importantes en el tema de la literatura como tal. Ajá, literatura guatemalteca, pues solo los libros de Miguel Ángel Estudia. La verdad no. Fíjese que no. La verdad le digo no y no va a sentir gacho. Que así no sé mucho. No, nada. Nada, de un escritor que conozca de por a ver. ¿Qué asiste? De gallo. La verdad no, no voy a sentir nada. 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 José Joaquín Palma o Juan Blanco? No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Tenemos varios autores, tenemos Pepe Mía, tenemos Miguel Ángel Asturias, tenemos Virgilio Macal, tenemos Mario Monteforte Toledo, tenemos a Efraín Rezinos, Adrián Rezinos, Humberto Acabal. Tenemos bastantes escritores aquí en Guatemala. ¿Por qué vivimos en una sociedad donde no le interesa en absoluto el tema de la literatura, donde hay como un fenómeno en que la gente no lee? Creo que hay que entenderlo como un fenómeno complejo de orígenes históricos. Si no entendemos el problema de la carencia, de la necesidad de leer como un problema histórico, no vamos a poder entenderlo. ¿Y por qué hablo del tema histórico? Porque bueno, entendamos que Guatemala ha sido diseñado bajo un sistema colonial en donde la educación no es un tema principal. Nuestra sociedad está muy enajenada, entonces la gente prefiere cosas de otros lados, leer bestseller y el sistema educativo no fomenta como esta cultura de la lectura porque la hace ver aburrida, porque la hace ver como una obligación y no desarrolla esta creatividad o la imaginación de los niños. Hay de alguna manera poca sistematización de forma institucional de los mismos géneros. No se está claro ni hay escuelas de literatura delimitadas que nos faciliten entender cuál es la evolución y los diferentes marcos de desarrollo que tiene la literatura en Guatemala. Entonces el desconocimiento es quizás la principal razón por la cual es muy difícil acercarse y aproximarse de manera sistemática a este campo de las artes en el contexto guatemalteco. Ese desconocimiento hace que sea muy difícil fundar instituciones especializadas en una especie como de círculo vicioso, ya que sin la institución tampoco hay quien sistematice y sin la sistematización también hay desconocimiento. Eso lleva a que de alguna manera estamos lejos de tener un sistema eficiente que nos permita trabajar, estudiar y analizar a profundidad lo que se produce en Guatemala, que sí es mucho, digamos. Hay una riqueza literaria bastante sólida, bastante fuerte y mucha producción, pero no hay instituciones que lo oficialicen.